En vivo y en directo con esta denuncia de la cual nos va a estar hablando nuestra compañera Alejandra Pereira. ¿Qué tal? Ale, buenas tardes. Buenas tardes Fernanda, un saludo para los compañeros y los televidentes. Y bueno, estamos en compañía del señor Guillermo Barbosa para hablar acerca de esta denuncia que él quiere realizar públicamente ya, si bien ya lo hizo anteriormente a través de las redes sociales, acerca de un vehículo que él entregó el 19 de noviembre. Ojo con esta fecha, hace muchos meses ya, 19 de noviembre, él entregó este vehículo para el mantenimiento, pero lastimosamente encontró su vehículo completamente desarmado. Las piezas inclusive él ya estuvo comentando que se vendieron. Y bueno, vamos a conversar con don Guillermo para que él nos comente más la situación. Y también, bueno, hablar un poco acerca de qué es lo que se están, las denuncias que ya está realizando también don Guillermo, teniendo en cuenta que ya pasaron varios meses desde este hecho. Muchísimas gracias por recibirnos, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted señora. En realidad que justamente la intención de mi vehículo era darle a un amigo que me recomendaron para un mantenimiento para mi auto. Es un BMW del año 93. Viene el muchacho hasta mi casa, ve mi vehículo, lleva mi vehículo, posteriormente me dice que demasiado le gusta mi vehículo, en pocas palabras, y que me quiere cambiar por otro auto. Yo accedo a eso, yo veo el auto que me ofrece justamente para cambio, pero el auto nunca recibí. Tampoco recibí ningún tipo de compensación económica por el vehículo, y fueron pasando los días, hasta el punto que yo me voy a finales de febrero, comienzo de marzo más o menos, como para ver otra vez en qué situación está mi vehículo, y encuentro ya mi auto desarmado. Ya no tenía el motor, ya estaba con el techito fuera del lugar, el tapizón ya estaba fuera del lugar, no me supo dar una respuesta al de qué es lo que había hecho con mi auto, y me dice que me va a compensar con otro vehículo. Me ofrece otro vehículo, cosa que tampoco llegó ese vehículo. Yo ingenuamente, inocentemente, comencé a esperar el lado positivo de esta persona. No llegó, y fueron pasando cada vez más los meses. Entonces decidí, entre unos amigos y yo, hacerle un escrache público por el Facebook. Se hizo el escrache correspondiente, aparecieron increíblemente más afectados, con la misma marca de vehículo, y el mismo modus operandi. Esta persona, que su nombre es Celso Ariel Melo López, él se hizo el ofendido, él se enojó conmigo, dijo que yo soy una mala persona. Posteriormente, a ese escrache, hice mi denuncia en la comisaría, como corresponde, se cargatuló como estafa. De ahí pasó a la Fiscalía, a la Fiscalía Novena, para requerir la denuncia correctamente. Yo ya di mi parte, ¿cómo se podría decir?, mi versión testifical, y ahora estoy esperando nada más para ver cómo se presentan las cosas. Pero hay más personas afectadas en contra de este señor. ¿Cuántos años tiene este señor, y dónde tiene su taller? Su taller está ubicado sobre la calle Teniente Rivarola, casi Euseo de Ayala. Sería a una cuadra, más o menos, del viaduto de General Santos y Euseo de Ayala. En ese mismo lugar, el fija domicilio, el mantenimiento que hace siempre es netamente con autos de la marca BMW, y tiene entre sus 22 a 23 años. De ahí no pasa. Es bastante joven. Y decías que a raíz de esta denuncia que realizaste a través de Facebook específicamente, aparecieron más personas comentando que pasaron por la misma situación. ¿Esas personas también realizaron su denuncia? De todas las personas que se contactaron conmigo, el escrache fue el 6 de julio por las redes sociales, aparecieron cuatro personas, de las cuales dos personas sí hicieron su denuncia correspondiente, los otros no se quisieron meter. Simplemente dijeron que ya pasó mucho tiempo, que no van a más recuperar nada, y que ya daban por perdido. Por último también, don Guillermo, vos ahora lo que querés con esto es que también accionen las autoridades para ver qué se puede hacer. En realidad, más que nada, mi intención es que el día de mañana no se le perjudique a otras personas de la manera que se me perjudicó a mí. Porque sin importar cuál sea el auto que uno tenga, es un medio de transporte. A todos nos cuesta mantener un vehículo para que de la noche a la mañana una persona desarme y venda sus partes, medio que no justifica. Muchísimas gracias, don Guillermo. A ustedes, señora. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces, Fernanda, la versión del señor Guillermo Barbosa, hablando un poco acerca de esto, realmente bastante penoso, que le tocó pasar desde el 19 de noviembre, que él llevó su vehículo a este taller para mantenimiento. Lastimosamente, las cosas no salieron bien, y él ya realizó también la denuncia contra este joven que tiene su taller en inmediaciones del Hospital del Trauma, y espera efectivamente también que otros afectados realicen también la denuncia para que las autoridades también puedan accionar en este caso. Excelente. Bueno, vamos a estar buscando también la versión de esta persona que es indicada entonces de esta manera. Gracias, Ale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.